buenas amigos este vídeo va a ser corto como se va a titular como es el trato que se le hay que darle a las palomas se puede interactuar con ellas o jugar con ellas siempre que se le respete pero cuando se le da de comer se limpia o se reconoce a los pichones pues tenemos que hacer de cuidador y tenemos que hacer el trabajo ignorando la pero respetando y siendo cuidadosos con los animales o sea con ellas los animales no se le puede tratar como si fuera pues uno beber bueno aquí la tenemos a la colega esta voy a jugar un poquito con ella a ver que me esos son los dos pichones coquitines lo que no sé quién son el padre de los pichones los ha criado ella sola el macho se lo quité el que tenía ahora está con la comida yo quería jugar contigo un rato ya son grandecito que coman solo bueno está esta es una hembra con condición indeterminada me da lo mismo las las hembra los machos pocos qué tía que está con la comida está con la comida la voy pongo la pausa y cuando le echo un poquito más de comida y cuando coma que ya es que se está poniendo el sol le tiene que dar de comer a los pichoncecos vale que no tiene macho le tengo que buscar un macho para que no haga otra vez ni nada ella sola por ahí si no le pongo macho pues se enrolla ella con el primero que pilla si está igual emparejado por ahí lo que hace es montarla y luego la deja y entonces ella pues pone sola pone sola y cría sola pero le tengo que buscar un macho lo que pasa es que esta hembra pone los huevos muy gordos y los pichones salen muy grandes y lo que quiero es pues eso echarle un macho o sea jovencito fino quiero decir que pese poco sea más bien pequeño pero este este vendría a ver este vendría a ver este vendría a ver venga pero ese tiene pareja ya el pichón también como defiende el cagón el cabroncete deja que tu madre se eche novio bueno señores bueno señores mira lo mismo que lo mismo que el palomo las palomas mías reconocen el cubo este y sabe que viene el este y vienen ya todas aquí a comer lo mismo que esto ya de antemano ya saben que que toca es que me da pena caer esto aquí me lo van a derramar son bueno a ver lo voy a poner aquí este quiero a poner ahí arrinconado a ver ven ven tú ven ven toma esa es especial quiere que le eche aparte a ella porque si no le echo aparte comen al otro lado lo que pasa es que cuando ves que me voy me mira diciendo ¿qué pasa? ¿no me echas aparte? por eso le echo aparte vale o sea no es 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 o sea no es